En baches no tenemos problema, tenemos todos los que queremos en más ainda. Es como un problema que ya se ha convertido en un problema necesario. Estas obras no se pueden hacer así, pero evidentemente los vecinos también necesitamos servicios. Estas obras no se pueden hacer así. Estas obras no se pueden hacer así. Hacer como una serpiente por la zona de San Pedro porque está todo fatal. Pero yo creo que forma parte también del paisaje en San Pedro. Es toda una idiosincrasia santiaguesa donde están las mujeres que no te dejan pasar con los paraguas, los baches. La cosa de parar en el negocio de alguien a saludarlo y seguir tu camino. La mezcla ahí con la gente que te pregunta dónde queda la catedral y que solo levantando la vista la encuentran. No sé, me parece que es como un problema que ya se ha convertido en un problema necesario, incluso. Yo me imagino el día en el que en San Pedro no haya baches y eso sí que me parecería un problema. O problema son los tacones. Pero vamos, que sí, además, vas con la rueda de esa gente tropezando continuamente. Estas obras no se pueden hacer así, sobre todo en un ano santo. Hay que tratar de ser una obra, pararla o facerla, e posa otra. Cuando están as obras, todo el mundo a protestar por las obras. Que si fan ruido, que si está o tráfico intransitable, o efeito de protestar por una cosa o por la otra. Estas obras no se pueden hacer así, sobre todo en un año. Estas obras no se pueden hacer así, sobre todo en un año. Lo mío, es más fácil que los arrozales. Qué saludo, ¿eh? Como ves, hay graves problemas. Ese bache, que esta mañana han venido a taparlo, pero bueno, mal arreglarlo. Y al lado veis un poco de asfalto, que pusieron estos días, pero parchear un poco, que es lo que nos están haciendo últimamente. Baches que son muy grandes y problemas muy graves de acera. El camión de la basura por la noche se ve obligado a montar la acera porque no cabe por esta calle. Lo que no podemos permitir es que un camión de la basura monte por encima de las aceras donde vamos las personas. O que un camión de transporte, y no digamos si un día, por lo que sea, tiene que entrar un servicio grande de bomberos o una UBI. Porque si se encuentra un coche mal aparcado, mal estacionado, el paso en algunas calles del barrio es imposible. Y eso no se debe permitir. La Rúa de San Pedro, efectivamente, es la más transitada y los baches son enormes y por eso es la que más está en boca de la gente. Pero son todas las calles que en este momento pensamos que realmente desde el ayuntamiento nos tienen abandonados. El barrio es precioso, no es porque yo resida en él, pero es un barrio encantador todo el barrio. Pero evidentemente los vecinos también necesitamos servicios. Yo estoy aquí, pues como pasa, como me pasa algunas veces durante o ano, que os regaiseiros somos reclamados por la sociedad para hacer coplas demandando sustizas. En este caso, un poco para reclamar que se arranse de una vez o problema dos baches en Compostela. Ven, pues que pasa, como empezamos a hacer las coplas? Aproveitamos los elementos, cruceiro de San Pedro por donde pasen infinidades de peregrinos, y tenemos o primero bache. Entonces, o que vamos haciendo es... Este ano en Compostela, Tens que andar con moito tino, Podes tropezar cun bache o piripiripipi, O con algo un peregrino. Cuidado cos baches, peregrino. Bueno, a ver, aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, vendo esto, vendo esta costa, Y vendo o estreita que esta carretera, Ocurre el señor seguinte. Bueno, aquí ustedes, ano de visita papal, Todo el mundo pensa, no papa, E ni Dios se lembra dos baches, Arreglar los baches. Entonces, Chegado aquí, Ocurre el señor seguinte. Os que mandan fango loco, E ningún burato tapa, Pois están moi concentrados, O piripiripipi, Agardando polo papa, Piripipi, Piripipipi, Temos baches por alá. También os hay por aquí. Piripipipi, Piripipipi, Temos baches por alá. También os hay por aquí. Piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip que en un bache tan profundo que en el mismo de cerca de que el pavimento parecía el gran cañón y fue en un cráter de cemento que dejé la suspensión en el peor bache del mundo tan fortale y detenido tan oscuro y tan profundo era en medio igual en el peor bache del mundo tan fortale y detenido tan oscuro y tan profundo era en medio igual en el peor bache del mundo en baches no tenemos problema tenemos todos los que queremos e más ainda en un radio de 50 metros hay más peligrosidad aquí que en el Pakistán aquí tenemos un de tantos este es un deles pero vamos pero tenemos como este seguramente algún bastante peor la gente no puede apartarte en sitio para apartar pero tenemos otros sitios donde podes llegar ali y pegarte un morrazo sin enterarte esto se aparece en vez de un acero aparece el canal de Suez lo único que le falta es agua no inverno lo demás está exactamente igual que aquello peligrosísimo para aquí mira y fíjate esto ¿sabes? una persona mayor que no puede levantar que no levanta os pes casi ahora chega por aquí y pegas un morrazo y a ver a quien le vaya a contarte espois sí aquí a mayor parte da xente es mayor quiere decir que para una persona joven ainda está dificultoso con que para una persona mayor que no puede levantar ven los pes para andar pues está pero peligrosísimo ahora estamos en la ruela de Conche de Abaixo ten problemas en coche andando e hasta en bicicleta pero porque esto en vez de una ruela parece en base a una corredoira de un pueblo de alguna aldea de Angola pues como podedes ver toda calle está exactamente igual aquí hay que ter cuidado porque aquí como caiga un neno se afoja aquí porque no solamente en este bache porque hay otros que están igual que estos aquí como se puede ver creo que hay bastante un fondo bastante considerable ya no digo nada que veña una moto que salga despedido el conductor es más parecido a Angola que a Conche como te quiero George papi aquí presidencia me veo yo señor aeroclub que el ejército necesita los terrenos del campo para el aeropuerto y un pádel tampoco esto no puede ser como tienen el acceso a la casa del presidente como está por dios hay que actuar Galicia se rompe vale la caña eres un puto en veces puto en veces esto hay que contárselo a los medios no podemos permitirnos este agujero informativo ahora entiendo lo que me decía la chacha que es muy difícil entrar en la tele si podía hacer algo Maruja llama a tu sobrino que vamos a mañar esto de la entrada en la tele y que me llame a otro colega que carallo no hay nada como una cría de boqueijón en una semana me tienen arreglado aquí estos baches los chavales y de cloclo aquí a señorita estuvo hablando otro día con mi hijo y con Pampín leónos a todos hoy dicen que podíamos hacer unas coplas para protestar sobre los baches de Compostela escollemos un clásico prácticamente inédito y irreconocible que se echaba o piripipi y nada aquí estamos fíjense en cuatro coplas que están aquí ¿eh? y otro eso dice piripipi piripipi pitemos baches por ala también os hay por aquí piripipi piripipi pitemos baches por ala también os hay por aquí a ver mi copla sería este ano en Compostela es que andar con muy totino podes tropezar con bache o piripipipi o con algún peregrino piripipi piripipi pitemos baches por ala también os hay por aquí este ano todos los esfuerzos de este país son para ¡oh, señor! o fulano este que ven conoce o rachinger este os que mandan fan o loco con este tema dos baches en ningún burato tapan pois están muy concentrados o piripipipi agardando polo papa piripipipi pitemos baches por ala también los hay por aquí piripipipi pitemos baches por ala también los hay por aquí piripipipi peñas cocho bicicleta ese saco solo un lugar debes ter coidad y yo piripipipi cuando por la rúa piripipipi piripipipi tenemos baches por ala también los hay por aquí piripipipi piripipipi tenemos baches por ala tenemos baches por aquí que se llama a padriña un bache en Santiago Compostela pues a raíz de constatar que a cidade era un auténtica desfeita de calquera rúa que en Liberas estaba chea de buratos oscurados y un día cabreados precisamente por meternos dentro de un bache con una motocicleta dixemos vamos a hacer un grupo para que a xente apadriñe algúndos moitas fochancas que hay por Santiago fixémoslo a correr entre tres compañeros da redacción da voz de Galicia en Santiago sin máis objeto que a protesta en quente pero atopámonos con que pouco despois había 5.700 e pico persoas sumándose a esa iniciativa e facendo un completo mapa dos baches de Santiago porque cada un aportaba pois é o apadriño o de xar é o apadriño do pasional e así fomos facendo unha rede de baches incluso con Google Maps a xente facía as súas insercións e dixemos que lle fixemos o traballo de campo o Concello o Concello ten nesa página os deberes que ten por facer o que ocorreu aquí é que a xente contactou verteu esa esa inquedanza que levaba dentro e eso chegou aos responsables políticos que se iba a facer igual seguramente que se fixo antes un millón pola presión da xente tamén convencido e que aos políticos non les gusta que lle recordes o que teñen que facer sempre entón o que pasou neste caso é que a rede social convertiuse nun grupo de presión un grupo de presión do que se fixeron eco outros medios de comunicación a prensa escrita todas as televisións digamos que os políticos se lle sacas as cores ven son obrigados a traballar un pouquinho máis rápido e neste caso sucedeu e eu animo a todo mundo que queira poñer en marcha unha iniciativa social participativa este tipo a que o faga e que pregue internet porque realmente é útil estas hostias joder non hai maneira pero onde se mete esta peña a ver que que a que na quedáramos un gramos a cinco e media eeey que tal vamos aquí unho ariña hola que tal salim po la mañanza a la gaza salim po la mañan piquillo a viu porbettantos antes jajajajajajajajaj piripipi piripipi zorra e iras por a la zorra e iras por aqui piripipi piripipi zorra e iras por a la zorra e iras por aqui e de ascocho bicicleta Se sacó el sol o lúa Tienes que andar con coidadillo Cuando vayas por la rúa Sorrayeras por alas Sorrayeras por aquí Los que mandan fagotolo Ningún burato tapan Están concentrados Agarrando por los papás Sorrayeras por alas Sorrayeras por aquí Sorrayeras por alas Sorrayeras por aquí Sorrayeras por alas Sorrayeras por aquí Los que mandan fagotolo Ningún burato tapan Pues están muy concentrados Ajargando por los papás Sorrayeras por alas Sorrayeras por aquí Sorrayeras por alas Sorrayeras por aquí Sorrayeras por alas Sorrayeras por aquí Este ano en Compostela Tienes que andar con muy totino O destropezar con un bache O con algún peregrino Sorra llegas por aquí Sorra llegas por aquí Sorra llegas por aquí Teñas coche o bicicleta Ese saco en solo lúa Tienes que andar con cuidadillo Cando vayas por la rúa Sorra llegas por aquí 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 Gracias.